desde el méxico querido guatemala el salvador también de otros países hombres mujeres y niños juegan ellos con sus vidas por buscar algo mejor yo les digo a mis hermanos de que deben contemplar que se llegan a estas tierras a estas tierras americanas lo que es sueño americano es difícil de encontrar la vida hermano te pasa si es que logras llegar trabajando en factorías y hoy en estos días aún trabajando en el campo te digo en verdad hermano no compararás una casa que es el sueño americano sueños de mis hermanos de josé antonio vuelvo